1968, no se olvida. Testimonios de un movimiento social que marcó la historia de México. A mí me invitaron a participar en el movimiento feminista cuando estuve en la preparatoria, porque me veían que era muy liberal, porque yo me puse pantalón de mezclilla antes de que las demás mujeres se pusieran pantalón de mezclilla, o fumaba antes de que las otras mujeres fumaran, o me cortaba el cabello chiquitito, etc. Pero era una posición individual, no era una posición que yo lo quisiera ser un movimiento social, sino era una posición individual. Yo me sentía anarquista sin saber lo que era anarquista, porque no quería yo que se desapareciera el gobierno, sino más bien yo quería ser libre, sin trabas. Y yo creo que esa era una posición de la juventud. Yo era más hippie. Yo tendía más hacia el movimiento hippista que hacia el movimiento feminista. Escuchamos el testimonio de Marta Acosta, estudiante en 1968, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!